Pues en esta décima edición de Ven a ver las Estrellas en Watervegas organizado por Izquierda Unida hemos hablado de el Hubble, este telescopio que lleva más de 30 años trabajando para nosotros y que ahora parece que está siendo sustituido por una nueva tecnología que va a ser increíble. Después de esta charla lo que hemos hecho es ir al canal de la Espartera con nuestros telescopios, unos telescopios de aficionados pero suficientemente potentes y aprovechar la noche de luna nueva, de casi luna nueva que hay, sale muy tarde y ver todos los objetos que podamos ver que además hemos mostrado en la presentación y cuyas imágenes del Hubble las vamos a ver un poquito disminuidas a través del telescopio pero igualmente bellas porque anteriormente sabemos lo que ocurre en esos puntos del universo. Así que espero que para la próxima edición se apunte todo el que quieras. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.